Y antes de empezar con el vídeo de hoy quiero presentaros esta aplicación, se llama Pokéamino La podéis descargar gratuitamente para Android como para iOS Es una aplicación hecha para los verdaderos fans de Pokémon en la que podéis publicar vuestros propios posts Podéis publicar noticias, podéis publicar curiosidades, hacer preguntas Podéis chatear en el momento con gente que esté conectada a la aplicación De hecho me podéis seguir a mí mismo donde he dejado una encuesta para que votéis que Pokémon os gusta más Si Pikachu o Eevee, o sea que ya podéis estar contestando Os animo a que lo descarguéis, lo tenéis en la descripción como ya he dicho Y es una aplicación muy porque muy interesante para pasar el rato leyendo posts, entrevistas, artículos, todo lo que se os ocurra la verdad Ya os he dicho, lo tenéis en la descripción así que pegadle un ojo Bienvenidos a todos, soy ZenPokefan y hoy estamos aquí en un nuevo combate para Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu Hoy venimos con un equipo bastante parecido a lo que traíamos el otro día El otro día, antes de nada disculparme por esta semana sin subir vídeos He tenido muchísimas comidas familiares, he estado enfermo, aún ha habido muchas cosas ¿vale? Y me sale mal no haber traído vídeos Pero volvemos con la normalidad chicos, volvemos con la normalidad Espero que apreciéis muchísimo estos vídeos que traigo últimamente Y ya habéis visto la promoción que le hemos hecho a Mino Tenéis los enlaces de descarga en la descripción donde podéis votar para la encuesta En fin, vamos a por el combate de hoy Ya vamos con el primer combatillo de hoy, bueno el primero y el único en teoría ¿no? Porque en teoría vamos a llegar y vamos a ganar este combate ¡Ojo! Jugamos contra el doctor, pero bueno Vale, vamos a poner las reglas normales porque si ponemos las redes sin restricción Nos traen aquí cuatro o cinco Pokémon He traído este equipito de hoy, parecido, muy parecido a lo que traje el último día Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Ahí lo tenemos, vamos a ver el equipo del rival Me gusta, puede estar bien Tenemos a nuestro Megavidil que hace bastante daño a todo Hay que tener en cuenta que el Mega Aerodáctil es más rápido Pero tenemos un Melmetal Creo que... creo que ha estado bastante bien Lo que pasa es que es bastante rápido ese equipo Vamos a empezar de Megavidil directamente creo, eh Aunque es probable que empiece... espérate Es probable que empiece el de Aerodáctil O sea que quizá la mejor opción es Raidon o Starmine Vamos a empezar de Raidon y vamos a meter las trampas rocas yo creo en el primer turno Es verdad que puede tener... puede tener, eh... ¿Cómo es? Puede tener, eh... Terremoto y Terremoto nos ha llevado hasta hace años Aunque no creo que nos debilitara de un solo golpe Así que vamos para allá Primer combate contra este entrenador a ver qué es lo que tiene Zeny Stormy con nuestra coronita Ahí ya está Cómo echaba de menos la coronita ahí está Y vamos allá Katniss Bueno, se llama Katniss el Ibi de este hombre Cómo mola Esto épico el nombre Vamos para allá Empieza con Leviatón ¡Oh! Es pieza de Gyarados Bueno, bueno, ni tan mal Ha empezado bastante bien Creo que... creo que ese Gyarados me puede hacer bastante daño Es probable que sea la Mega Vamos a ver, vamos a ver Porque defensa física tenemos bastante Pero igualmente creo que lo mejor es cambiar a Starmine Aunque puede tener... Puede tener mordisco y demás Uy, este... este Gyarados es peligroso, eh Este Gyarados es muy peligroso No creo que vaya por mordisco teniendo a Starmine, ¿no? Pero... es muy peligroso ¿Qué hago? Va, me lo voy a jugar Voy a dejar al Raidon Sí, vamos a dejar al Raidon Venga, va, ya lo hemos perdido Ya lo doy por perdido Pero al menos vamos a poner las trampas rocas A ver si cola A ver si cuela Va, va, dime que puedes poner las trampas rocas Venga, va, dime que vas con sustituto Vas con algo ahí pereciendo Oh, va con sustituto Bueno, bueno Pondremos las trampas rocas No está tampoco tan mal Al menos nos hemos llevado las trampas rocas Y vamos a ver qué es lo que hacemos Porque esto va a ser complicado, eh No ha mega evolucionado O sea que imagino que no es su mega Tenía un aerodáctil por ahí Imagino que, bueno, quizás se quiere guardar el... Eh, nosotros vamos con avalancha Es un guiado normal Vale, va con cascada Cuidado, ahí vamos a ver Creo que sí nos debilita Efectivamente Nos debilita Y encima está detrás del sustituto Vale Tenemos complicaciones Pero bueno Si también es verdad que tenemos un Melmetal Por aquí Tenemos un Melmetal Que Melmetal, ojo, que está bastante bien O Mook Nah, creo que la mejor opción sigue siendo Melmetal Vamos a ir con Melmetal Es probable que tenga terremoto Es bastante probable que lo tenga Pero ya veremos que haremos después Venga, va Ahí vamos con Melmetal Dime que sí, vamos, va Eh, vamos a ir directamente con... Iría con ferro puño doble La verdad Aunque sea poco efectivo Es verdad que es poco efectivo Pero son dos golpes, ¿sabéis? Son dos golpes y tenemos más posibilidades Vale Va con terremoto Tiene terremoto Confirmado que tiene terremoto Ojo, ahí viene Me va a hacer bastante daño Ahí está, vale Ni mitad de vida Lo cual me viene súper bien Y vamos con ferro puño doble A ver qué es lo que le quito Vamos, ahí ya está Vamos a ver un golpe Vamos, por favor, ahí está No creo que debilita el sustituto No Ahí está Y el segundo golpe Sí, dime que sí Vamos, va Vamos Ahí está Se debilita el sustituto Vale Eso es una buena noticia Eso es una buena noticia Que de un golpe de ferro puño Debilitamos el sustituto Eso está bien Ahora la pregunta es ¿Va a utilizar terremoto otra vez? Uf Quizás vamos con onda trueno, eh Pero dejaré muy tocado al melmetal Eso también es verdad No sé con qué ir Eh Vamos a dejar al melmetal Entonces vamos a dejar Y vamos a utilizar ferro puño doble Va con cascada Ahí está Va con cascada Ahora intentando retrocedernos Vamos allá No fallamos Bueno, no fallamos Acertamos el ferro puño doble Ahí está Le quitamos algo de vida Lo cual está bastante bien Vale, perfecto Le quitamos bastante vida Eso está bastante, bastante bien Y creo Que ahora Un cascada no nos mata Por lo tanto va a ir con terremoto Por lo tanto Moltres ahora mismo Es más rápido Y además tenemos Tenemos algo interesante Vamos a ver Tenemos tajo aéreo Y de ahí vuelta Creo que es algo más rápido Así que voy a meter a Moltres Me la voy a jugar a Pienso que no va a repetir el cascada Sino que va a ir con terremoto Vamos para allá Miren que vas con terremoto Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí está Va con terremoto Y nosotros podemos meter tajo aéreo Podemos meter tajo aéreo Que en teoría debería debilizarlo ya Digo en teoría Pero quizá me estoy teorizando demasiado Ahí viene el tajo aéreo Somos más rápidos Vamos ¡No! ¡Qué mala suerte! Mira, no sé ni cómo lo hemos aguantado No sé ni cómo lo hemos aguantado Pero cómo se puede tener tan mala suerte Creo que voy a ir con la ida y vuelta Para debilitar al Guiarrados obviamente Pero un respiro me vendría muy bien Vamos con ida y vuelta Va a ser la mejor opción Debilitamos al Guiarrados Pero muchos problemas este Guiarrados Nos ha causado muchísimos problemas Tenemos a nuestro El metal bastante tocado y demás Vamos a ver con qué va ahora Porque además sacamos nosotros primero el Pokémon Creo Sí, lo sacamos nosotros Creo que podemos meter a Vidril y da y vuelta La verdad Creo que podemos meter a Vidril y da y vuelta Si hace falta sacrificar a algunos Sacrificamos al Moltres Moltres en este combate Creo que no tenía nada Súper efectivo con lo que ir Creo O sea, ahora vamos a con... Voy a repasarlo un poco Pero creo que no tenía Absolutamente nada Para debilitar a Moltres O sea, no teníamos nada nosotros Con lo que tocar con Moltres ¿Sabéis? O sea, tiene el... Ahí va Not Pitchy Not Pitchy Voy Y tanto que no es un Pitchy Y tanto que no es un Pitchy Este bicho sí que me supera en velocidad Vale Este bicho era el que me preocupaba Así que yo creo que... Vamos a ir con Moltres Voy a ir con Moltres Debilitamos al Moltres Si va con las trampas rocas No hay problema Moltres era el último Pokémon Con el que... Eh... Tenía pensado entrar Así que Vamos a ir, ya está Cambiamos al Vidril Y vamos con Moltres Ojo, cuidado Vale Vas con trampas rocas Ahí está Está reaccionando a la mega piedra Es mega... Es mega aerodáctil Se está utilizando bastante Por lo que parece Mega aerodáctil, eh Ahí lo tenemos Vamos a ver Evolucionamos Y va con avalancha directamente Vale, no hay problema No hay problema No nos planta la roca Lo cual está bien Lo cual creo que está bastante bien Y realmente... Ya estamos mal Yo creo que no estamos mal Porque ahora viene Starmie Ahora viene Starmie Imagino que acabaremos limpiando Con Vidril Porque... Tengo que repasar el equipo que tiene Porque se me olvida, eh Vale Vamos con Starmie Y vamos con Escaldar Ahí lo tenemos Vamos, va Dime que sí, por favor Debería debilitarlo Creo que lo va a debilitar de un golpe A no ser que cambie Obviamente imagino que cambiará Hará algo Pero ya veremos Pero ya no sé si tenía aún Se me olvida mirar el equipo Pero no sé si tiene aún un Pokémon Que resista el tipo agua Porque Gyarados era un Pokémon Que lo resistía Y ya se ha ido O sea que... Prácticamente es un Escaldar Gratis a todo, ¿no? Creo que tenía un Zapdos Puede ser que tuviera un Zapdos ¿Verdad? G-Lord Esto creo que es un Zapdos No, es un Mook Uh, es Mook Vale, Mook es bastante peligroso Mook es bastante, bastante peligroso Está, dime que lo quemas ¡Vamos! Ahí está Lo quemamos Eso sí que está muy, pero que muy bien Perfecto Y... ¿Qué va a hacer? Quizá va con Sustituto Va con algún rollo Me da igual Creo que la mejor opción Va a ser meter a nuestro... Bueno, espérate Melmetal Ferropuño doble Entra gratis a todo Pero Mook tampoco Tiene mucha cosa que hacer Voy a mirar ahora sí El equipo del rival Menos mal Vale, tiene un Alakazam Aún Alakazam Nos viene bien... Bueno, Mook nos viene bien Para Alakazam Nos viene muy bien Para Alakazam Por lo tanto creo que lo voy a guardar Y voy a meter a Melmetal Vamos a meter a Melmetal Que Melmetal también nos viene bien Para Alakazam La diferencia es que Melmetal Ya está tocado, ¿sabéis? Y con Melmetal ya Poca cosa podemos hacer Pero podemos ahora meter Un Ferropuño doble Totalmente gratuito Porque no creo que Mook Me debilite de ninguna manera Vale Bola, sombra Es especial ¿Cómo? Es espe... Un Mook especial Pero esto Esto es meta Esto es metagame No me lo puedo creer Vamos con nosotros Podemos ir con terremoto Es cierto Podemos ir con terremoto Y vamos a ir con terremoto Vamos a ir con terremoto Ahí está Por favor que no meta un crítico Un crítico Vale, eso sí que... ¡Vamos! Ahí está Vale, es verdad Que está quemado Vale Pensaba que me debilitaba Vamos con terremoto Y debilitamos Al Mook Perfecto Un Pokémon menos No hay problema Ahora mismo empatados Creo Sí Empatados Aunque bueno Ahora mismo Caer Ha debilitado este Melmetal Que bueno Visto lo visto Ha podido cumplir medianamente bien Ha debilitado al Mook Me parece conforme Me parece conforme Vamos a ver Ha sido muy random Esa bola sombra La verdad Porque teniendo juego sucio Creo que juego sucio Siguió siendo mejor Pero bueno Vale, va con... Va con Bulbafet Ahí está Va con Bulbafet Vale Viendo que me... Vale, vamos con Puñadilo Me da igual Me da igual lo que vayas a hacer No podemos hacer mucha cosa No podemos mega evolucionarlo Lo cual está bien Porque es mejor O sea, para nosotros Nos viene mucho mejor Que sea un Venus Unormal Va con me agotar Que sí me va a debilitar Ahí está Perfecto Y nosotros Podemos ir con Ida y Vuelta Podemos ir... Eh... Starmie creo que tendrá Psíquico Espero que tenga... No, no tiene psíquico Dime que tiene psíquico Starmie por favor Da igual Starmie creo que tampoco Sea la mejor opción Starmie que tiene Tiene psíquico ¿Verdad? Tiene psíquico Vale Psíquico es... Es bastante bueno Psíquico Pero creo que Vidril Vidril con... Con sustituto Taladadora puya nociva Y demás Puede hacerlo también muy bien Vamos a meter al Vidril Y lo mega evolucionamos Ya de una maldita vez Que hace mucho rato Que no... Que no lo hemos mega evolucionado Y voy con... Creo que con el sustituto Para ver qué es lo que decide hacer Quiero ver qué hace Si decide ir con las denadoras Si decide hacer cualquier cosa Nosotros estamos detrás del sustituto No nos afectará Y creo que un me agotar Bueno, un me agotar Sí que quita más de un 25% Imagino Ahí vamos Sustituto Perdemos 25% de vida ¿Y con qué va? Trenadoras Ahí está Perfecto Perfecto Nos ha salido muy bien esta jugada Nos ha salido muy bien Vale, puya nociva Vamos con puya nociva Tenemos esta Ahí está Vamos a pegarle bastante a este pensur Y luego nos vamos con unida y vuelta Vamos puya nociva Ahí está Fijaos la vida que quita Mega Vidril Es una bestia Es una bestia de matar este Vidril Va con bomba lodo ¿Vale? Bomba lodo sí que nos va a debilitar el sustituto No, es debilita el sustituto Tiene muy poca vida Vidril ¿Vale? Ahí lo vemos Y vamos ahora con el ida y vuelta Ahí está Vamos con el ida y vuelta Que aunque sea neutro Va a hacer mucho daño Creo que no lo debilita ¡Vamos! Lo debilitamos ¡Sí señor! Pues sí lo debilitaba Y acabamos de quitar Al segundo Pokémon que resistía Los escaldar Por lo tanto Ahora podemos meter a Starmic Tranquilamente Podemos meter a Starmic Tranquilamente Bueno, menos Zapdos Mierda Mierda, Zapdos Joder, es verdad Tiene un Zapdos Vaya Raidon No debería haberlo debilitado tan rápido Ahí la verdad lo he hecho mal Pero bueno Vamos a ver qué tal Sé que tiene un Zapdos Y va con Zapdos Ahora, obviamente Obviamente va con Zapdos Sigo pensando que Mug Es muy necesario Bueno, no Tan necesario No es si Bidil De un ida y vuelta Se lo carga Espérate Mug no está necesario Entonces Está bien más rápido Que el Zapdos Por lo tanto Un rayo Y ahora se va a llevar Así que metemos al Mug Metemos al Mug En este turno Y vamos a utilizar Un Un Pulla Nociva Yo creo Un Pulla Nociva Vamos a intentar hacer El máximo daño posible Y luego que es Tarni Remate con un Rayo Hielo Creo que puede ser La jugada La mejor jugada Ahí está Tenemos al Mug O sea, ya Mug que por cierto Tiene buena defensa especial Pero claro Lo tengo máximo En defensa física O sea, a ver O sea, ya Aún aguanto Aún aguanto bastante bien Vamos a utilizar El Pulla Nociva Sustituto de reducción Me llama mucho Pero no Vamos con Pulla Nociva O sea, ya A ver qué decide hacer Imagino que Puede prever Bueno, puede intentar cambiar No me gustaría tener que prever Ningún cambio Creo que el Pulla Nociva Ahora mismo entra gratis A todo No tiene un buen metal No tiene nada No, o sea Vamos a ver qué hace Dime que lo dejas Vamos, dime que lo dejas Dime que lo dejas Va con Rayo Ahí está Decide dejarlo Lo dejaremos muy tocado Vamos 28 PS Perfecto Puya Nociva Le vamos a quitar Bastante vida Yo creo Ahí está Perfecto 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 La vida perfecta Para que acabemos De rematar Voy con otra Puya Nociva Vale, va con el rayo El tercer rayo No hay problema Vale Vale Cuidado que tenemos Solamente dos Pokémon Y tenemos que cargarnos A tres o cuatro O a tres Creo que a tres A ver Vamos a mirarlo No, no podemos mirarlo No podemos mirarlo Pero sé que voy a ir Con Starmine Porque vidril Puya Nociva Puya Nociva de vidril Ojo, eh Puya Nociva de vidril Ojo, eh Nada, vamos a ir con Rayo De Starmine Super efectivo Sí, va a ser suficiente Va a ser suficiente En teoría Espero que sí Por favor Dime que sí, Starmine Dime que sí Por favor No me falles Y solamente le quedan tres Le queda Zapdos Le queda Y ahora dos no ha muerto Ah, sí, sí ha muerto Claro, le queda Zapdos Aerodactil Y Alakazam Que aún no lo ha sacado O sea Creo que podemos ganar Vamos con Rayo Hielo Vamos, somos más rápidos Dime que sí Por favor, Starmine Debilítalo Debilítalo Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Vamos! Otro Pokémon Fuera debilitado ¡Sí, señor! Vale Hay que jugar muy bien Estos dos Pokémon Porque ahora imagino Que viene Si viene Alakazam Vale, viene Shazam Es Alakazam esto Alakazam es un problema Muy gordo Porque ahora Puede tirar Psíquicos Y debilitar al Vidri Y Vidri no es más rápido Que el Mega Mega Aerodactil Y por eso necesito A Starmine con buena vida Por lo tanto Un paz mental no va a ser No va a ser paz mental Por lo tanto Mi opción Creo que es Scaldar Creo que es Scaldar A ver Somos más Somos más rápidos Vamos con Scaldar Y ya está Le quitamos bastante vida A mitad de vida Y ya está Bola Sombra Ah, tiene Bola Sombra Debería haber cambiado A Vidri Buah Debería haber cambiado A Vidri Y me baja la defensa especial ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Tengo que ir con Vidri Tengo que ir con Vidri Ah, no me lo puedo creer Tengo que ir con Vidri Y dejar que me lo debilite El Alakazam Y dejar que me lo debilite No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Cuidado, ahí viene Bola Sombra ¿Vale? Baja también la defensa especial Dos veces seguidas Bajándome la defensa especial Voy con Sustituto Tengo que hacer que me lo debilite Porque así me reseteo Las estadísticas De la bajada del Bola Sombra Pero igualmente es muy complicado Va con Psíquico No se la juega ¿Qué puedo hacer? Rezar para que Starmy Sea más rápido que el Mega Herodactyl Cosa que dudo Dudo muchísimo Vamos con ida y vuelta Vamos con ida y vuelta Ahí ya está Vamos a utilizar ida y vuelta Debilitaremos al Alakazam Pero... Uff Qué mal me está pintando esto Qué mal No me lo puedo creer Con el combate que hemos hecho Vamos, regresa a Vidril Y vamos con Starmy Joder, los tengo muy bajos de vida Y claro, no sé utilizar... Tengo que utilizar... Escaldar Si soy más rápido Es la única opción Vamos, por favor Dime que tienes un Aerodactyl Súper ofensivo O atacante físico Sin velocidad Dime que sí, por favor Vamos, ahí ya está Se quita vida con las rocas Es que se quita la vida perfecta Para debilitarlo de un escaldar Se quita la vida perfecta Vamos, Starmy Vamos, por favor Dime que soy más rápido Por favor, dime que sí No lo voy a hacer Va con terremoto Es más rápido que yo ¡No! ¡Es Starmy, no! ¡Oh, qué mala suerte he tenido ahí! A ver, ha jugado bien Ha jugado bien igualmente Porque... Era muy complicado Tenía que haber sacado Al Aerodactyl antes Pero... No nos podía hacer mucho más Vamos a ver Vamos a ver Ojo, eh Porque aún queda Vidril Pero Vidril en teoría No es más rápido Y tampoco lo voy a debilitar De ningún golpe O sea, es que... Puya nociva es la única opción Que tenemos Y es más rápido que nosotros ¡Vamos a perder este combate! ¡En serio! Menuda bestia Mega Aerodactyl también Ojo, eh Hay que utilizarlo En algún combate O sea Ha sido un combate bastante guay Ha sido un combate bastante guay Bastante reñido Me sabe mal perderlo al final Muy justa ha sido esta derrota Pero bueno Ya veremos Ya veremos si podemos remontarlo En los próximos combates De verdad, chicos Espero que os haya gustado muchísimo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos cuando sea Con un nuevo vídeo Yo me despego aquí Y un saludo, bokehfans ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!